La palabra al dirigente estudiantil, don Álvarez Cartolini, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Curima. Adelante, joven. Bien. Señor presidente de Comisión Educación, Juventud y Deporte, congresista José María Balcázar Celada, señores congresistas que los acompañan y a todos los congresistas en línea que nos escuchan. Ante todo, muy buenas tardes. Bien, nosotros, de parte de todos los estudiantes de nuestra universidad, pedimos a agradecer a todos los congresistas por la creación de la Facultad de Medicina Humana y esto, pues, para el beneficio y desarrollo de nuestra región. Segundo, también pongo hincapié, después de crear toda esta facultad, pero también tenemos todavía pedidos dentro de nuestra universidad, como mantenimiento e implementación de nuestras escuelas académicas profesionales, de la sede y subsedes. En vista que tenemos escuelas con 23 años de creación, no tienen una construcción. Tenemos escuelas con 12 años de creación, tampoco tienen creación. Entonces, por ese lado, señores congresistas, señor presidente, por favor, también que nos apoyen por ese lado, por esas dos construcciones, pues, que no está encaminado, que se ha dejado, pues, fíjense, como 12 años o 20 o 23 años, no tienen una construcción. Eso es lo que venimos a pedir de toda la masa estudiantil. Enseguida, pues, también vengo a dejar el clamor de todos los estudiantes de nuestra universidad, que son las elecciones universitarias. Si bien es cierto, estamos pasando, pues, rectores de interinos. Estamos pidiendo que se dé, pues, las elecciones cuanto más antes. La comunidad universitaria pide las elecciones universitarias que se den, pues, cuanto más antes. Es lo que pide la universidad. Porque no contamos, porque no contamos por el momento, pues, en los órganos de gobierno estudiantiles. No tenemos consejo de facultad representantes. No tenemos en consejo de universitarios representantes estudiantiles. No tenemos representantes en la asamblea universitaria. Entonces, ese es el clamor que viene a pedir todos los estudiantes de nuestra universidad. Enseguida, señor presidente, también vengo a pedir el retorno del siglo académico de las clases. Tengo un documento que hicimos por parte de la Federación de Estudiantes del Perú con más de 20 presidentes de la Federación de Estudiantes del Perú que hice oficio número 040 2023 GDN John FEP A. Comisión de Educación, Juventud y Deporte presente. Asunto, solicito interceder para anteceder pliego de reclamos de los docentes universitarios. De nuestra especial consideración reciba un saludo de la gloriosa y centenaria Federación de Estudiantes del Perú FEP Gremio Máximo Representación Estudiantil en Colegios, Institutos y Universidades a nivel nacional. Mediante la presente, la FEP solicita interceder en la atención del pliego de reclamos de los docentes universitarios que vienen ejerciendo una huelga general desde el 26 de septiembre en vista que no llegaron a un acuerdo en la reunión el 30 de octubre a las 6 pm con la Presidenta de la República, la Ministra de Educación y Ministerio de Economía. La FEP junto a la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú FENDUP viene trabajando una salida integral que nos permite retomar el ciclo académico por lo cual exhortamos que ustedes participen en las mesas de trabajo con el Ministerio de Educación y Economía y Finanzas para encontrar una salida mediante el diálogo y la concertación sin otro presente nos despedimos a la espera de una pronta respuesta. Muchas gracias.